Muchachos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Ready. Ayer fue un día especial para esta academia por el simplemente hecho de que ya ustedes, como sabrán, ayer filmaron a David. ¿Cómo damos un aplauso? Es la primera filma de esta academia, Fenómeno 34. No se programó así. Fue algo que pasó porque el tiempo de Dios es perfecto. Ustedes saben que David lo que tiene apenas un año aquí, en la academia. David, por norma, ya cumple 17 años ahora en dos semanas. Se presentó a esa oportunidad. Gracias a Dios el tipo ha estado trabajando fuerte. Y ahora es que el camino empieza, de verdad. Tanto para él, como va a empezar para cada uno de ustedes cuando llegue su momento. ¿Me entiendes? Yo lo único que le puedo soltar a ustedes, como se lo voy a decir a David, que siempre se lo he dicho, porque ustedes sabrán, a ser mi hijo, siempre ha estado conmigo ahí. Cuando ustedes firman, este es el primer paso. Eso no garantiza nada. Eso lo único que te garantiza es que tú entrate al paso de ser profesional.